La Biblia dice que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, amén. Ahora los hermanos van a pasar por ahí con los sobres, ¿quiere hacer un voto? Hágalo, pasen los hermanos. Si está enfermo, haga por su sanidad. Si de repente quiere hacer otra cosa por su trabajo, no tiene trabajo, haga para que Dios le abra un trabajo. Oye, en la verdad usted está sin trabajo, está buscando trabajo, pero no tiene trabajo. No es miembro de esta iglesia, no viene a la iglesia, nada. Pero usted está escuchando. Hágase un voto, dígale, Señor, yo, si tú me abres un trabajo, voy a traer esta ofrenda para tu iglesia. Usted le dice de cuánto, ¿ya? Yo no le puedo decir porque el milagro no cuesta. Eso depende de la persona. Usted le dice de cuánto, así en su palabra, aunque no tenga el sobre. Y cuando Dios le abre su trabajo, usted trae su ofrenda. Si quiere dar su testimonio, mejor todavía, para que el nombre de Dios sea engrandecido. ¿Quién vive? Al Señor le gusta que demos testimonio. Acá hay muchos testimonios. El pastor no tenía trabajo. Hice un voto con Dios para un trabajo. Y ahora ya tengo trabajo. A algunos se le abre hasta dos trabajos. Que no sé cuál de los dos escogería su nombre. Por allá había un abogado, abogada, creo. Buscaba trabajo, nada. Ni siquiera se peleaban para que vaya a defender a uno de los dos. Nada. ¿Quién vive? Ya entonces, escuchando, ya le habían dicho, en la iglesia la cosecha, hacen votos, piden trabajo y Dios te lo da. Primero no había creído. Pero empezó escuchando. Ella también hizo un voto. Señor, yo hago un voto. Si tú me concedes un trabajo, yo voy a llevar esta ofrenda a tu iglesia. Apenas que gusta la cosecha. Al siguiente día, se le abrieron dos trabajos. Uno en Lima y otro acá en La Mayeca. Y a su nombre, ahora no sabía cuáles los dos escogeron. Aleluya, que me ven. Así, pero, no son personas, varios hay que, no han tenido trabajo y viene trabajo. Usted tiene negocio, no llegan los clientes, tiene su negocio. Los clientes no llegan. Hágase un voto. Y si comienzan a llegar los clientes, entonces usted ya trae su voto que ha hecho. Lo hará, Señor. Yo para que no llevo, ¿a qué hago? Un voto. Yo hago un voto. Para que me lleve con bien, me traiga con bien. No solamente para que no lleve, sino para que me guarden el camino. Y me sigue guardando. Ya vamos a cumplir 31. Y si acá estamos, como dice mi vito, sí, colgando estoy. ¿A qué me ven? Estamos vivos. Lo hará, Señor. Dios nos libra. ¿Por qué yo? Porque yo para viajar hago un voto. Para donde sea. Me voy a Lima, me voy a Milón, Señor, para que no se vaya a caer el avión y regrese sano y curado. Lo hará, Señor. Y me libre de accidentes, de todo. Porque accidentes hay en todo lugar. Asaltos hay en todo lugar. El Lima, yo camino solo, normal. Lo hará, Señor. Aleluya. Y tranquilo estoy. Treinta y un años viajando de acá para allá, de allá para acá, de arriba para abajo, de abajo para arriba, pero estamos tranquilos. ¿Quién vive? Aleluya. Antes viajábamos de noche. Y por lugares solitares, por ejemplo, de Bambamarca a Chiclay, nos veníamos a las diez, salíamos de Bambamarca. Acá llegábamos a las seis de la mañana, algo así. ¿Verdad, Señor? En el camino, en los solitarios, había peligro. Pero Dios nos guardaba. Una vez por ahí, por las minas, por allá, es un lugar solitario. Y veníamos como a las once de la noche con el chofer. En eso vemos una caja ahí, cuadradita, alta, así. Bonita la caja. El chofer dijo, Pastor, mire si aquella caja. No le digo, esa caja no se ha caído, la han puesto ahí para que te pares y asaltarte. No te pares y mete a velocidad. Vas a decir, tú a media cuara, prendió un carro, una camioneta, la luz así. Eran asaltantes. Estaban cuadrados como para darte el encuentro. Prendió la luz así como que dice, ¿por qué no te bajaste a recoger esa cajita? ¿Quién me ve? Lo que quiere decir es que te pares para asaltarte. No nos paramos. Y imprimimos velocidad. Aleluya. Y nosotros pasamos nomás. Lo único que vimos era una camioneta que estaba estacionada a un costado. Y cuando íbamos a pasar, nos prende la luz así. Y parpadeó la luz. Entonces ahí estábamos. Pero nosotros no nos bajamos. ¿Quién me ve? Si es un lugar solitario. Y la caja se veía bonita la caja. Ahí estaba solita la caja como si se hubiera caído de un camión. ¿Quién me ve? Vamos a orar por los votos. Ya recibieron su voto, ¿sí? Hágase su voto. Se va de viaje, hágase su voto. No tiene trabajo, hágase su voto. Gloria al Señor, que me viva. A su nombre. Se quiere casar, hágase su voto también. Para que no le acontezca lo que le aconteció a la hermana. A mí me da pena la hermana. Su familia también. Su familia son miembros. Su hermano de la hermana es diácono de la iglesia en Jaén. Y diácono fiel, siempre está en la iglesia. ¿Quién me ve? Y el otro es marrañado. Pero mañana voy a hablar. Mañana voy a hablar. No sé si hablar mucho o hablar poco, pero voy a hablar. Lo primero que le voy a decir es que vaya a reconciliarse con su mujer. Gloria al Señor. Aleluya. Que me va a decir que si ha ido con otro hombre. Ahorita voy a estar escuchando a esa mujer porque ella escucha. Si quiere se viene mañana también porque su esposo, su ex esposo ha dicho que usted se ha ido con un hombre a Cajamarca. Se fue su mentera. Si no es verdad, si no es verdad, viengase mañana, Juan Fanny, a las ocho de la mañana porque a esa hora va a llegar el Carlos, ¿cómo se llama? Israel Carlos. Que me ven. Para ver cuál es su situación. Gloria al Señor. Él puede reconciliarse. Porque ha sido esposo, que tiene hijos. Gloria al Señor. Aleluya. Que la mujer cometió un error. Ahora yo entiendo que el otro le indujo porque no supo gobernar su hogar. No tuvo temor a Dios. El que tiene temor a Dios tiene que cuidar su mujer y sus hijos. Él no cuidó a su mujer, la dejó que caiga en adulterio. Cuando cae en adulterio, le dice, con la vida tienes que confesar tu pecado para que el pastor sepa y él ya diga, yo ya no quiero seguir más con ella. Así de sencillo. Él le pudo ver perdonada. Yo pensé que le iba a perdonar. No le perdonó. Gloria al Señor. ¿Qué me ven? Y ahora ya me doy cuenta por qué no le perdonó. Porque sus intenciones eran otra cosa. Y a su nombre. Aleluya. Y tenía camioneta, iba para acá, para allá, por un lugar, para otro. Y ahora están saliendo las cosas a la luz. Ahora, Señor. Aleluya. Cosas feas. Que Dios tenga misericordia en nosotros. Amén. Vamos ahora, levanta su mano para Dios. Hágase su voto. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Bendice, Señor. Los votos de agradecimiento. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Derrama tu bendición. Unge, Señor. Señor Jesús, unge tus votos. Úngelos, Señor. Confirma, Señor. La petición de nuestro corazón. Hacer milagro, Señor. Hacer milagro lo que están pidiendo los hermanos y hermanas. Hacer milagro en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Pito Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Guarda su sobre. Guarda. Gloria al Señor. Pásen los que se van a bautizar, por favor. Los que se van a bautizar el 11 de noviembre. Pasen. Para hacerles una oración. Gloria, Señor. Aleluya. Quien vive a su nombre. Gloria, Señor. Pasen todos los candidatos al bautismo. Se va a bautizar. Está bien. Para ir a la vida eterna. Porque después de la muerte viene el juicio. Es aceptar Jesucristo y se bautiza. Su sentencia es vida eterna. Con Cristo Jesús, Señor. Maestro. Señor le va a decir, pasa al gozo de tu Señor. Y le va a hablar por su nombre. Porque le va a conocer. Así como lo conoció a Lázaro. La vida de Lázaro. Porque ahí estaba su nombre. El rico era rico. Pero no tenía nombre. Dios no lo conocía. En la tierra pudo ser bien conocido. Bien famoso. Muchos amigos. Amigas. Pero Dios no lo conocía. Y ni el oro ni su plata le pudo salvar. Se fue su alma al infierno. Y el otro que estaba lleno de llagas. Tenía en cuenta a Dios. Y así no le ofendía. Se murió. Vino un ángel del cielo. Y le quitó el alma al que le puso la hija de la muerte. Al demonio. Porque el demonio es el que te mata. Y se la quitó y se la llevó al cielo. Y está su alma en el cielo. Un día va a recitar. Pero tiene nombre. El rico también tenía nombre. Pero yo no lo conocía. Por eso es que en la vida no sale. Yo no lo conocía. Usted. Su nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida. Como dice Apocalipsis. 20 y 15. Y el que no se había escrito en el libro de la vida. Fue lanzado al lado del juego. Hay personas que yo no las conoce. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque no le ha buscado a Dios. Cuando usted le busca a Dios. Dios comienza a conocerlo. Que me vean. ¿Y alguna pregunta tienen por ahí? ¿Alguno que quiera preguntar algo? Porque a veces se paran ahí para preguntarme. Pero allá no atiendo mucho que me pregunte acá. Porque acá escucha usted. Y escucha a los demás también. No hay ninguna pregunta, ¿no? A ver, pase. ¿Cuál es su nombre? Pablo Castelo Castelo. Cuente. Pregunte. Yo no puedo venir todos los lunes. Dejando un lunes para asistir a la doctrina. Estoy... No, no puedo. Estoy lejos en la sierra. ¿Dónde? En Caserío de las Pampas. Usted queda... Llamo acá al frente. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Escucha la radio? Sí, en la radio se escucha. Adoctrínense por la radio. Y cada vez que pueda venga. Ahí la radio es información de la iglesia. Órgano informativo de la iglesia. Pendejo contra la cosecha. Ahí salen las prédicas. Sale la doctrina. Así como ahora hemos adoctrinado. Eso también va a salir. Eso vaya usted grabándose. Y lea la Biblia. ¿Ya? Dios sabe que usted está lejos. ¿Alguien más? El que está cerca sí debe de congregarse. ¿Ya? El que está lejos. Bueno, está lejos. Pero si está leyendo la Biblia. Orando. Escuchando la voz de salvación. Entonces, Dios está ahí con esa persona. Porque Dios sabe que está lejos. Dios no es injusto por si acaso. Dios es justo. Amén. ¿Alguien más? Y es amor y misericordia. A ver, vamos a ver por acá. Levanta la mano. ¿Qué pregunta? ¿Tendrá gloria al Señor? Aleluya. ¿Cuál es su nombre? María Elena Luis de Barbosa. Cuente. Mi esposo cayó hace años en un accidente. Y está inválido. Está regido todo su cuerpo. Y le he hecho anotar a él en San Juan. Y para que se bautice. Pero no hay movimiento. Está ese chelito en su cama. Día y noche. ¿Escucha la radio? Sí. ¿Creen en el Señor Jesucristo? Sí, sí. Ama a Dios. Sí. ¿Puede el bautizo? ¿Lo puede traer para que se bautice? Pero, ¿cómo lo traigo así en un taxi chelito? No es rígido. No se puede parar hace dos años ya. Sí, ¿cómo lo puede? Escuchando, el Señor sabe que está en ese estado. Y en la oración, que se ponga a orar en la oración para que Dios lo sane también. Porque por la oración se sana. Pone la oración con el radito que le pongo. Esperar en Dios. Lo importante es que él cree en el Señor Jesucristo, ¿ya? Y usted se bautiza porque usted sí puede bautizar. Sí, pues, yo sí camino, pues. ¿Alguien más? Ya no hay, ¿no? Ya. Gloria, Señor. Ya falta poco para el bautizo. Ya viene diciembre, enero y el 11 de febrero es el bautizo. Amén. Y usted va, yo, que se va a bautizar, se va a mandar a preparar un mandil, así tipo saco. La mujer botones a la izquierda, el hombre botones a la derecha, es lo único que varía. Amén. Hasta las rodillas, un poquito más abajo de las rodillas, si quieren. Usted se va a bautizar con ropa. Ropa normal. Ya. No diga, ¿cómo me voy a bautizar? Me voy con este polo que tiene letras. No, nada. Usted va con polo de letras, no se bautiza. Usted tiene que ser santo, santa, cuerpo, alma y espíritu. Amén. Gloria, Señor. En esta vestimenta, el hombre su cabello recortado. La mujer ya no se corta el cabello, porque en lugar de velo, le he dado su cabello, dice la Biblia. En 1 Corintios, capítulo 11, versículo 14 y 15. Amén. Gloria, Señor. Señor, entonces es lo que va a ser su vestido normal. Y en la falda no se acostumbra a falda partida. Puede ser partida, pero no partida totalmente. Ya. Puede ser partida como si fuera un, o sea, una abertura, pero no abierta. Porque ella decía aberturas, no está abierta. ¿Quién vive? Como si fuera una pinza que le pone, pero no está abierta. Porque no se permite, falta partida. Si le pone una pinza que parece que está partida, pero no está, no hay problema. ¿Quién vive? Ahora el que mira y se da cuenta que está partida, pero no está partida, no es como niño y peca. Aleluya. Y Dios permite eso también. Pastora, y hay una hermana que está con falda partida, pero a veces no está partida. Parece que está partida, pero está, tiene un, una pinza. Es como una pinza. ¿Quién vive? Cristo, a su nombre. Ya, entonces eso es lo que, y lee el reglamento, el reglamento usted va a encontrar varias cosas. Ya nadie más, vamos a orar entonces, levanta su mano. Levanta su mano, vamos a orar por liberación. Comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice, bendice, Señor. Santifique esta reunión, Señor. Liberta, Señor, a los candidatos al bautizo. Ten misericordia, ten piedad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, Señor, libera, Señor. Libera, libera, Señor, de todo espíritu del mundo, todo espíritu del demonio. todo espíritu de pecado libertación, quema Jesús, quema Jesús te ato demonio en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios quema Jesús, quema Jesús, van saliendo los demonios, van saliendo en el nombre de Jesús, prepara Señor, prepara para el bautismo, el 11 de febrero Dios Santo en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, van saliendo van saliendo demonios, van saliendo van saliendo, van saliendo Salga Espíritu Mundo de ese cuerpo Salga ese hombre, esa mujer Salga en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Libera, libera a Dios, libera a Dios Cae por ti el Espíritu Mundo Cae por ti el demonio Está derrotado en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Libera, libera, libera a Dios, Jesús Libera a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Cae por ti, salga, salga Salga demonio, salga, deja libre Deja libre que se va a bautizar esa persona Deja libre Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Van saliendo, van saliendo, van saliendo Van saliendo demonios, van saliendo, van saliendo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios cloria a Dios aleluya gloria a Dios liberación quema Jesús quema Jesús quema los demonios salve del Espíritu y mundo salve del nombre de Jesús gloria a Dios libera, libera, libera al Señor, libera убий�ός sal demonios sal hermanio salga salga ahora quema Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo los demonios van saliendo en el nombre de Señor Jesús amén amén, todo el día amén Señor Jesús gloria a Dios aleluya, más personas han caído por ti, vamos a ver para que se levan esas personas, todo el día en quema Señor Jesús, todo el espíritu y mundo sal demonio, sal demonio salga en el nombre de Señor Jesús amén y amén, ahora sus ojos levántese, levántese, gloria al Señor aleluya gloria al Señor libre, libre me hizo el Señor para alabar para adorar libre me hizo el Señor libre, libre 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 me hizo el Señor para adorarle para alabarle libre libre me hizo el Señor amén tomen sus lugares gloria al Señor y siga leyendo la Biblia haga sus ayunos miércoles, viernes y domingos dedíquese a su trabajo a sus negocios gloria al Señor aleluya aleluya vamos a orar si es que hay enfermos si es que hay enfermos pasen aquí los enfermos rapidito para orar por los enfermos sobre todo los que vienen a visitarnos primera vez pasen si es que hay si no hay no hay problema nos vamos oye aquí hay una multitud pero están sanos porque son miembros de la iglesia se aprende a gustar la cosecha están sanos y curados gloria al Señor ¿cuántos se han sanado en la iglesia la cosecha? levanta su mano toditos 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 se han sanado no vino enfermo primera vez pero después siendo miembro se enfermó y pidió a Dios y le sanó a mí también ¿cuántas veces se me ha sanado? que incontables porque yo también me enfermo Pablo dice ¿quién es enfermo? yo no enfermo gloria al Señor aleluya ¿quién es enfermo? y yo no enfermo dice Pablo todos se enfermamos todos se enfermamos gloria al Señor los que están enfermos pasa sobre todo visitantes levanta tu mano para Dios vamos a orar comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias te damos gracias Señor opera Señor sanando liberando miren estas personas Señor que están enfermas Dios Santo ten misericordia ten piedad te ruego te suplico Señor que envíe sanidad medicina de lo alto en el nombre de Dios gloria a 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 Dios aleluya aleluya va saliendo va saliendo va saliendo van saliendo los demonios van saliendo las enfermedades y dolencias Señor Jesús tú llevaste nuestras enfermedades nuestras dolencias en la cruz del calvario y por tus llagas somos curados y sanados te pido por estas personas que vienen a tu casa remuneración enferma Señor, sánala Señor, sánala Señor, libértalo Señor. Glória a Dios, glória a Dios, glory a Dios. Aleluya, 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 glória a Dios, glória a Dios, aleluya, aleluya, libera, libera Señor, libera Señor, securities. Liberación, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, 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 van saliendo, van saliendo, van saliendo en el nombre de Jesús, salga toda enfermedad, salga toda lencia, salga demonio, en el nombre del Señor Jesús, cae por ti, salga, salga gritando, 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 salga, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 libera, 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 Señor Jesús, Primero liberarse. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Dios liberado. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Dios liberación. ¡Gloria a Dios! 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 Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, libera, libera, libera Señor, libera Señor, van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo, gloria a Dios, gloria a Dios, libera, libera Señor, libera Señor, gloria a Dios, quema Jesús, quema Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria, gloria a Dios, 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 gritando salga demonio, está derrotado en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya Sal demonio Sal Espíritu Marino, salga Gloria a Dios, Gloria a Dios Salga gritando demonio Está derrotado, salga, salga Quema, quema Jesús Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Sal demonio Ay, brujería Gloria a Dios, Gloria a Dios, libera Señor, libera Señor Los demonios gritando, oyentes, hoy día Lunes 27 de noviembre Aquí en la sede nacional La iglesia pente, gota la cosecha Cayó por tierra una de las que estaba gritando Arroja la brujería Bota la brujería Sal ahora, sal ahora, van saliendo, van saliendo Van saliendo, van saliendo Gloria a Dios, Gloria a Dios, cae por tierra, salga Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Sal, sal gritando demonio, gritando ¿Quién va Jesús? Sal, 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 sal Libera, libera, libera Señor, libera Señor Libera, libera Señor, libera Señor Van saliendo, van saliendo, van saliendo Sal demonio Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo Los espíritus inmundos, salgan, salgan, salgan En el nombre del Señor Jesús Sal, sal ahora, salga Salga la brujería de Isidia, salga ahora Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Oro por este niño Señor, bendícelo Señor Santifica Dios Santo en el nombre de Jesús Y quema todo espíritu, perturbación Demonio, sal demonio, sal del nombre de Jesús Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, libera Señor Libera Señor, libera Señor Quema Jesús, toda enfermedad, dolencia Salga ahora, salga ahora ¿Qué hay por ti? Salga, espíritu perdido Salga, quema Jesús Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Van saliendo, van saliendo, van saliendo Van saliendo demonios, van saliendo Sal demonio, te reprendo demonio Enferma madrina, salga de nombre de Jesús Salga ahora Sal demonio, sal ahora Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Va saliendo, va saliendo, sale este niño Salga ahora Bendice este niño Señor Salga Oro por la madre de la familia Quémalo al diablo, quema Jesús Quema Jesús, quema toda enfermedad Quema todo espíritu demonio Sal demonio, sal demonio Gloria a Dios, Gloria a Dios Sal demonio, sal este niño Bendice este niño Señor Bendícelo Señor En el nombre de Jesús Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya van saliendo, van saliendo, van saliendo toda enfermedad, cae por ti y salga salga demonio, van saliendo van saliendo, van saliendo las enfermedades gloria a Dios, gloria a Dios, pongo mi mano en tu nombre Señor Jesús, en tu nombre pongo mi mano Señor, libera Señor libera Señor, libera Señor, libera Señor libera Señor, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, van saliendo van saliendo, va saliendo toda enfermedad, toda la enfermedad, salga ahora salga ahora, salga ahora, salga salga, salta mujer, sal la enfermedad Oro por esta niña Señor, bendícelo Señor Santifica, santifica Señor Quema todo el fe, sal demonio Sal demonio, sal ahora Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Libera Señor, libera Señor Libera, libera, libera Señor Sal demonio, sal demonio Sal demonio en el nombre de Jesús Libera Señor, libera Señor, libera Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Pizan, amén Amén, todo diga amén Señor Jesús Gloria a Dios, aleluya Muchísimas personas han caído por tierra poseída Miren, gloria al Señor Esto aconteció hace dos mil años Cuando el Señor Jesús estaba Echando fuera un demonio y un muchacho Demonio Vamos ahora porque se levanta, levanta tu mano Todos digan quema Señor Jesús Quémalo al demonio Señor Jesús Sal Espíritu del mundo, sal demonio Salga en el nombre de Jesús Gracias Señor Amén, amén Abran sus ojos, levántense Aplausos para el Señor Jesús Aleluya Esto no hay en cualquier iglesia Solamente la verdadera iglesia de Jesús Por su fruto se conoce el árbol Dice Dios Jesús, amén El evangelio no consiste en palabras solamente Sino en poder de Dios, amén Como dice Romanos capítulo 1 versículo 16 Pablo dice Porque no me avergonzo el evangelio Porque el evangelio es poder de Dios Pablo echaba demonios Los demonios salían gritando Y los enfermos serán sanados y curados de parte de Dios Amén Vamos ahora porque se confirme su sanidad Su liberación Gloria a Dios Comienza así Gloria, gloria, gloria a Dios Glorioso Dios y para celestial Dios todo peroso Te damos gracias en el nombre de Jesús Bendice a todos Señor Tú Señor llevaste nuestras enfermedades Nuestras dolencias En la cruz del Calvario Yo creo Señor Que tú has sanado a muchísimas personas En este día aquí en la iglesia Apende gotar a cosecha Confirme el milagro Señor Confirme la sanidad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Vida Santa Amén y Amén